Tras fuerte discusión, Adrián Marcelo y Galamontes se piden disculpas. La Casa de los Famosos encendió las redes sociales luego de que sus habitantes protagonizaran una calorada discusión durante la madrugada de este martes 6 de agosto, especialmente Adrián Marcelo y Galamontes. Todo comenzó cuando los habitantes del Cuarto Mar le intentaron hacer una broma a su compañero Cian, sacando todas sus pertenencias del cuarto al pasillo, a lo que Ricardo Peralta, que pertenece al Cuarto Tierra, fue reclamarles a Brigitte y Gala, provocando que todos se lanzaran en contra de ellas. Mientras que Ricardo les estaba reclamando a las integrantes del Cuarto Mar por la broma, Adrián Marcelo, Cian y Sabine Musier rodearon a las jóvenes actrices y comenzaron un pleito. La discusión escaló cuando Adrián Marcelo tocó temas sensibles para Gala y su polémica con su madre. La pelea fue calmada un poco cuando Agustín Fernández se llevó a Adrián Marcelo, diciéndole que no vale la pena seguir discutiendo con Gala y Brigitte. Sin embargo, la actriz mexicana, sin deberla ni temerla, le gritó al Regio Montano que es un mi... Tras la fuerte discusión entre los Cuartos Mar y Tierra, los habitantes de la casa decidieron reunirse en la sala para platicar sobre lo ocurrido. Adrián Marcelo mencionó que todo había empezado porque el Cuarto Mar se molestó, porque les había dolido la broma que le hicieron a su amigo Cian. Fue un espejo. Tú tienes una buena amistad con Brigitte. Eres una gran mujer también. Y yo con Cian he conectado a un nivel en donde ni siquiera afuera tengo a veces amigos, con los que puedo profundizar tanto. Me dolió la broma que le hicieron. Estoy de acuerdo en que esto fue una broma. Dijo Adrián Marcelo. De igual manera, el conductor tomó el tiempo para pedirle una disculpa a Gala Montes, por bur... de la situación. Soy humano y me duele verte llorar. Me duele ver cuando pasa eso, que se te retuerce esa herida. Te ofrezco una sincera disculpa por meterme con temas personales y que sobre todo son de suma importancia para ti. No te voy a reclamar que tú hayas hecho lo mismo, porque entiendo por qué lo hiciste. Me dejé llevar. Dijo Adrián Marcelo, a lo que Gala Montes respondió con un discúlpame en medio de un abrazo. Tras estas palabras, ambos decidieron de igual manera disculparse con Sabine Musier y Brigitte Bozzo y prometieron que la casa será más pacífica. ¿Qué te pareció? Cuéntanos a través de los comentarios. ¡Te estaremos leyendo! No olvides darle like al video y compartirlo. Recuerda visitar nuestro sitio web exfm.com y descargar nuestra app exfm, porque ahí encontrarás muchos más chismecitos y las mejores actualizaciones de la farándula. Nos vemos hasta la próxima y recuerda, en todas partes, ¡ponte exa!